hola amigos qué tal todos por ahí espero que se encuentren muy pero que muy bien en el día de hoy vamos a hacer un atractivo efecto de recorte de papel así que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar y bueno amigos antes de comenzar recuerda que te voy a dejar en la descripción del vídeo los materiales para que así puedas seguir este tutorial de una manera sencilla y fácil ok y bueno una vez los hayas descargado vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es duplicar nuestra capa fondo y vamos a renombrarla como sujeto porque lo que vamos a hacer es eso seleccionar en este caso a nuestra modelo para eso simplemente selecciona cualquier herramienta de selección y aquí nos aparecerá en la parte superior de photoshop la opción de seleccionar sujeto en este caso voy a utilizar la herramienta de seleccionar objeto o puedes utilizar la herramienta también de selección rápida y bueno una vez ya tengas hecha tu selección hacemos clic sobre nuestra capa de sujeto para seleccionarla y creamos una máscara de capa ahora ya de esta manera tendríamos a nuestra modelo separada del fondo bueno lo que vamos a hacer a continuación es duplicar nuevamente la capa fondo ok y esta vez lo que vamos a hacer es un recorte como si utilizáramos unas tijeras ok y para eso vamos a utilizar la herramienta de lazo poligonal ya una vez tengamos activa nuestra herramienta podemos hacer nuestra selección alrededor de la modelo y recuerda que en esta ocasión no tenemos por qué ser preciso simplemente siéntete libre y a la selección como como desees y bueno una vez ya la tengamos lo que vamos a hacer a continuación es crear una nueva máscara de capa y ahora de esta manera tendríamos dos capas una con la imagen de nuestra modelo y otra con nuestro recorte ok bueno a continuación vamos a ocultar la capa fondo y vamos a agregar uno nuevo puedes utilizar el que dejado en la descripción del vídeo simplemente puedes agregar el fondo que tú quieras simplemente arrastrándolo a tu documento y bueno una vez ya lo tengamos podemos empezar a crear texturas para eso seleccionamos primeramente la capa recorte vamos archivo y vamos a abrir como elemento incrustado la textura de papel que te he dejado con el resto de materiales y simplemente colocamos ahora lo que haremos será crear una máscara de recorte pulsando clic derecho sobre nuestra capa de textura y así de esta manera solamente afectaremos a la capa inferior también puedes experimentar utilizando algún modo de fusión o simplemente déjalo en modo de fusión normal vamos a duplicar nuestra textura y lo que haremos será simplemente pulsar la tecla alt y arrastraremos a la parte superior también pulsando la tecla alt podemos crear una máscara de recorte o simplemente utiliza el método anterior finalmente cambiamos el modo de fusión a su exposición lineal vamos a agregarle sombra a nuestro efecto y para eso seleccionamos la capa recorte y damos doble clic para abrir el estilo de capa aquí simplemente seleccionamos sombra paralela y ajustamos a nuestro gusto y bueno una vez lo tengamos ya podemos pulsar en ok para cerrar ahora por último vamos a agregar algunos elementos para hacer más atractivo nuestro efecto y en los materiales de la descripción del vídeo e encontrarás algunos png de cinta adhesiva simplemente utilízalos y colócalos como desees y bueno amigos esto ha sido todo espero que este atractivo efecto de recorte de papel te sea de mucha utilidad como siempre por aquí te dejaré mi recomendación para que sigas viendo contenido del canal también no te olvides de suscribirte para que estés al tanto de todos mis tutoriales como siempre muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo tutorial chao amigas chao amigos chao